y qué pasa como está la máquina voy a estar viendo lo que tenéis la imagen ya sabéis lo que es una empanadilla de atún y huevo que voy a hacer en el horno o frita porque también me gusta mucho frita bueno en definitiva que no sé si vamos a poner cebolla oa quitar cebolla con cebolla sale muy buena pero voy a ver lo que me dicen desde la comandancia y lo que me digan es lo que yo estoy viendo aceite sal tres huevos calculo que utilizaré un par de ellos nada más para esta empanadilla vienen 16 obleas de una marca conocida atún el atún este es en aceite de girasol que el que gastamos aquí en casa normalmente porque al comprar latas grandes pues luego la guardamos en la nevera y nunca se nos queda el aceite cuajado como le pasaría si fuera en aceite de oliva el aceite de oliva se te queda cuajado en la nevera y luego a la hora de sacarlo pues la verdad que con el aceite de girasol lo echas directamente en la ensalada y en el otro tienes que esperar puedes congelarlo un poquito en el microondas tomate tomate casero tomate casero que tenía de una receta que hice anteriormente y está muy bueno también vamos a darle caña a esto bueno pues ya tenemos aquí los huevitos cociendo he puesto unos poquitos más porque siempre gusta tener en la nevera algún huevillo para la cena un poco de antojo en este vaso pequeñín ya estáis viendo he puesto la cebolla al final si la voy a hacer con cebolla y sale mucho más rica lo que voy a hacer que al triturar lo entero luego no se va a notar absolutamente nada a notar solamente la textura del huevo la textura de del atún y van a quedar de lujazo charrete de aceite ya he puesto la sartecilla también a calentar un chorrete de aceite aceite de oliva, para esta cebollita. Ya estáis viendo que, bueno, al final lo que he comentado he puesto un poquito de huevo de más y le ponéis sal, ¿vale? No sé si lo he dicho. La sal os va a ayudar luego a la hora de pelarlo, es súper cómodo, porque de la otra manera pues siempre se queda un poquito, esa cascara se queda pegada a la piel y de esta forma lo vais a conseguir pelar estupendamente. Vamos a darle aquí unas vueltecillas a las cebollitas, ya estáis viendo, completamente triturada y no hay ninguna prisa, porque hay que esperar a que los huevos estén hechos para empezar a hacer las empanadillas. Por cierto, tengo una partida aquí para liar las empanadillas, que lo vamos a probar, a ver hoy, a ver qué tal funciona el cacharrito. Pues la cebollita ya está hecha, como estáis viendo he cambiado el fuego, bueno, para que sea un poco más cómodo por el tema de la cámara y ahora le vamos a poner el atún. Al final hemos tomado una decisión, las vamos a hacer fritas, porque fritas que también están muy buenas. La gente la ha dado por meterlas en el horno, que salen buenísimas, pero es que fritas, salen jugositas, salen con esas burbujitas en la oblea, que me gustan bastante. Y las vamos a hacer, esta vez, fritas. Bueno, yo creo que está suficientemente esto, y ahora poniéndole un par de huevos duros, son perfectas para partas dieciséis mobleas. Vamos a dejar que se haga un minutillo solamente y le ponemos el tomate. El atún no necesita más, ya solamente recibir el tomate, bajar la temperatura, porque ya sabéis que esto salta, muchísimo, y esta cocina, vamos, se pone totalmente perdida. Pasa de verde al rojo en un momento, vamos. Vamos a moverlo un poquito, si veo que da un poquito más, pues si lo pongo y ya está. Tampoco hay que echarle mucha más cantidad de nada, porque si no, luego el relleno sobra. Son dieciséis empanadillas y tampoco es cuestión de echarle muchísima cantidad a cada una de ellas. Vamos a dejarlo ahí y lo retiramos de fuego, pero ya mismo. Lo he salado, no sé si os lo he dicho, lo he salado bastante, porque bueno, el huevo al fin y al cabo es dulce. El atún no llega a ser excesivamente salado. El huevo al aceite de girasol bajo en sal y el tomate, el tomate este, la verdad es que, bueno, no me ha llegado a gustar tanto como otros caseros que he comprado, pero bueno, no está mal del todo. Le falta un puntillo de condimento, un puntillo de especies, perfecto, está genial. Le voy a quitar con esta poca cocción, este provocador, ese aceitillo que veis allí alrededor, sin parar de mover, para que no se pegue. Y cuando esté un poco más seco, lo retiro. Pues ya estarían los huevitos cocidos. Mira, qué fácil. Mira qué fácil se pelan ahora. Ahí, me he pillado el pellejillo. Y de lujo, bueno, yo creo que con dos huevos simplemente hay suficientes, todavía están calientes, todavía me estoy quemando la yema de rodada. Lo que os digo, yo creo que con dos huevos es suficiente, porque si no, sale demasiado relleno y no las puedes cerrar. Y con seguido, el apartillo este que os voy a enseñar, que ahora vamos a ver cómo funciona, o si funciona y vamos a ver cómo la cierra. Desde luego que como toda la vida con el tenedor, no hay nada. ¿Ves? Lo bueno que tiene, que ahora llega, quita este papelito y ahí, sobre la tabla, cortamos nuestro huevo. Pues mira qué cosa tan bonita, me acabo de encontrar aquí en el cajón. Venga, vamos a dar aquí candela. Cogemos el huevito. Ahora le vamos a dar por este lado. Y ya lo tenemos triturado. Vamos a echarlo ya. No hay ni que molestarse con el cuchillo. Esto le llaman el progreso, esto es progreso. Vale, lo ponemos aquí. Y ahora lo vamos a poner así. Y ahí está. Perfecto. Vamos a mezclar un poquito aquí. Y esto se ha quedado perfecto. Ya os he dicho que la sal, le he puesto un buen golpe de sal. No quiero que sean luego muy insípidas. Que tengan su puntillo de sal bueno. Están más sabrosas. Y como he dicho, las vamos a hacer. Joder, qué masa ha salido. La masa es perfecta. Luego, lo que he dicho, las voy a hacer fritas. Esta vez las vamos a hacer fritas. Verás que rica. Bueno, pues con el aparatillo, el rollo sería el siguiente. Quitamos la oblea. La ponemos aquí en el aparatito este, con cuidado. Ahí está. Echamos una cucharadita, justo en el centro. Cerramos. Creo que ha salido un poquito gorda, ¿vale? No pasa nada. La siguiente saldrá mejor. Salen bien. Salen estupendas. Vamos por la siguiente. Colocamos la oblea. Vamos a echarle un poquito menos. Yo es que soy muy bestia. Echamos un poquito aquí. Y cerramos. Abrimos. La verdad es que este te ayuda el cacharrito este. Salen perfectas. Vamos a terminar. Pues vamos para el fuego ya. Como dijo mi madre siempre, Alberto, el aceite muy caliente. Eso es lo bueno para estar en Parallá. A salud es de puñetero lujo, ¿eh? Se le queda un bordecito un poquito más grande que cuando lo das con el tenedor. Pero van bien de relleno. Y lo bueno que tiene es que se pegan antes. Vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer cuatro a ver qué tal sale. Mira qué nivelazo la primera vuelta, ¿eh? Hombre, en el horno están muy buenas. Pero es que frititas están también espectaculares. ¿Por qué? Pues porque están mucho más jugosas. No, no salen más sequitas. Y es lo que os decía. Aquí se ve como la masa, le sale ese burbujeo y yo, perdonad que os diga, pero frititas me gustan más. Bueno, pues aquí están ya. Al final le he tenido que poner en dos fuentes separadas porque hay muchas. Están para hincar el diente, ¿eh? Van a salir perfectas. En el horno salen muy buenas, pero salen más sequitas. Aquí van a salir súper jugosas. Ya estáis viendo que lo aburría, pues lo que os decía. Esa burbujita guardan un poquito de aceite y esa jugosidad mola mucho. Bueno, un saludo para todos y lo que siempre os digo es que es súper importante. No os metáis en la vida de los demás. Un saludo. Chao. 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 ¡Gracias!